Buenas, vuelvo a ser yo ¿Cómo subir tiro? ¿Vale? Tenemos dos puntos Te dice ¿Cómo subir tiro? Dispara a los enemigos ¿Vale? Tenemos un arma Sí, tenemos un arma y cinco tiros Bueno, vamos a ver conmigo No tenemos silenciador, ¿vale? Para tener los silenciadores, que es lo que hace que no vengan a por ti Tres de cuenca Es como tener, no sé Darla la hace cuando llevas el coche, que te trae todos los bichos a la zona Pues hay que poner un silenciador a la alarma ¿Veis? Y el hueco ese que está vacío Eso se hace poniendo un taller y subiendo el taller a nivel 2, ¿vale? El taller está inicialmente en modo 1 Hay que subir el nivel 2 y ya se pueden construir los silenciadores de grado bajito Para hacer mejores silenciadores tenéis que tener un mecánico Y hacerle craftear cosas hasta que suba a un rango especial que tiene Que te permite, me voy de ahí, porque es que hay 2, la voy de ahí Yo y mi lío Me quedan 5 balas Vamos a ver si podemos aprovecharla Se me lanza encima, seguro Y ahí un adelante Uno que se arrastra Bueno, recordad Tenemos 2 puntos de tiro Vamos a probar No es la que salía con el tiro preparado, ¿eh? Han venido 4 Pues Necesito un silenciador, pero ya No veo muchos zombies por la zona Es que se juntan mucho cuando te hagan un disparo sin silenciador Esto lo estoy haciendo en plan locura total para el vídeo Y ya está Hoy yo pegando estos escándalos Que se cae uno por ahí Que me está dando la espalda Vamos a ir por este Que viene de cara Mira, apretamos el móvil ¿Qué es lo que se me va a hacer? ¿Qué es lo que se me va a hacer? ¿Qué es lo que se me va a hacer? Vale Estamos a salvo Más o menos Vale Hemos vuelto Recargo Me voy a quedar sin balas antes Es que era la liepa Ahora ya lo viste Salí yo ahí A tu pastilla En plan Valentón A ver Seguimos con Dos puntos de tiro ¿Vale? Es que se me ha ido el arma para arriba No sé por qué Será el tipo de arma Uy Qué raro Este gordito aguanta Pues vaya Me empieza a avergonzar Normalmente tengo mejor puntería Oh No sé por qué De actuación Esta no Vale Jo Se han caído Se han muerto Mis tiros Bueno Vamos a liar Para otro Pues yo veo que van a venir Tres más Cuatro Cinco Pues Jope En fin No pasa nada Es que A ver Normalmente disparo mejor Lo que pasa es que esta pistola Se va para arriba No sé por qué ¿Ves? Se lo dispara bien Yo creo que esto requiere Una retirada estratégica Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Jo No pasa nada Días que vienes en plan de Te besan hasta la lluvia No No Casi que no Aquello es Lo que yo creo ¿Verdad? Sí Me he quitado Tres tiros Me he quitado Aquello Perfecto No vas a chillar Vale Esto se puede Muy 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 chungo Pase Uy ¿Qué ha pasado? ¿Verdad? ¡Gracias! Tiro, ¿lo veis? También hay que decir que es tan costado, ¿eh? Cuesta subir los puntos de tiro, pero... Suben Pues nada, ¿lo veis? Forma de subir, tiro Tenemos tres puntos, subido al cuatro Creo que tengo visita Gracias por venir Hasta el siguiente vídeo